Bueno amigos de Namorate en un Mix, ya estamos de regreso y retomamos la pregunta que le hicimos a Carlos antes de irnos a corte. Carlos, entonces, en Tijuana empiezas ya realmente en la carrera a nivel profesional y ahí es donde partes, obviamente, para poder visitar la República. Sí, pues mira, fue algo sorprendente porque estuve yo tomando cursos de danza para poder tener un poquito más de flexibilidad en teatro, que dije, para bailar ni los ojos ahí definitivamente. Y pues estos maestros se tuvieron que transportar nuevamente a México porque era muy difícil también trabajar ahí en la frontera. Trajeron a varios chavos de los que estaban trabajando con ellos en Tijuana. Varios de los compañeros. Y posteriormente yo monté, yo ya tenía preparado lo de la reina en su casa. Y en una gira que hicieron para Tijuana, no sé cómo estuvo el embrollo, pero tenían que viajar once en el mismo vuelo porque si no el boleto cambia de precio, algo así. El caso es que iba también Gabriela Roel, la actriz Gabriela Roel, y le salió una película estando ellos de gira en Tijuana. Todavía faltaba Hermosillo, faltaba a Sinaloa y ya regresaban para acá, para México. Entonces ocurrió que le dice, ¿sabes qué? Me voy a tener que ir. Ella no iba haciendo nada, nada más iba de pegosta la doña. Pero dicen, me voy a tener que ir porque salió lo de esta película y me dice el director Carlos, pues tú vete, agárrate este boleto, te vas a México y allá en México yo te doy este boleto de regreso. Y me convenció porque yo ahora tenía mucho miedo a llegar para México porque tenía malos comentarios, no experiencias. Y regresé, bueno, vine para acá, para México, me traje mis, ahora sí que mis vestuarios y todo esto. Y afortunadamente, pues fue un buen tropezón, fue un buen vuelo, fue maravilloso porque empecé a hacer aquí funciones en Santo Domingo, primeramente. Y luego empecé a trabajar con Ana Silvetti como asistente de producción en una obra infantil, La Leyenda del Unicorno. Y después me salió un trabajo, pero en Veracruz. Se iba a formar una compañía en Veracruz, de México con sede en Veracruz. Pero me empezaron a pedir muchísimo la presentación también de la reina de su casa. Se hicieron varios trabajos también con esta compañía, pero la reina de su casa estaba prácticamente a flor de piel. Y me dice, Carlos, no la puedes dejar, no la puedes dejar, no la puedes dejar. Tuve que salirme de la compañía. Me fui a vivir a Cozumel, bueno, relativamente como seis meses. Y allá surgió otro programa maravilloso que fue un programa infantil que se llamó El Gran Club del Tío Grillo, donde yo tuve que reemplazar a un abuelito, pero haciéndola de abuelita. Y fue muy bonito porque el nombre que se me ocurrió fue maravilloso. Conchita del Mar del Caribe. Entonces fue extraordinario, tuvo mucho éxito. Estuvimos como cuatro meses presentando ese trabajo. Pero era muy difícil también salir de la isla, porque a veces el barco que llegaba a Cozumel no podía encallar porque estaba muy movida la marea. Entonces, o no encallaba ni en Playa del Carmen o no encallaba en Cozumel. Entonces dije yo, no, pues yo me voy a tener que salir de aquí. Y hablé con el director de la estación de radio. Me dice, pues Carlos, pues te rento una casa que yo tengo en Mérida. Y me fui a Mérida y ya me quedé allá. De Tijuana a Mérida. Ajá, ahora sí que como dice una batería. De Tijuana a Mérida. Y Carlos misma como si nada. Oye, Carlos, de estas obras que has montado, que has presentado, ¿cuál es tu favorita? Bueno, yo creo que, híjole, es que todos los personajes tienen algo especial. Hubo épocas en las cuales me ocurrieron cuestiones personales que me dejaron marcados en ciertos puntos. Y yo creo que los personajes parece que no, aunque sean pequeños o sean medianos o sean muy extensos, siempre te dejan una experiencia mucho muy agradable. Pero definitivamente la historia del zoológico fue algo extraordinario. Fue algo maravilloso. Dios en la tierra va al mercado negro. Le pusimos así al cuento. Un cuento de José Revueltas. Las vírgenes prudentes, que el personaje fue también muy entrañable. Y pues la reina de su casa. Que la reina de su casa ha sido ya un caballito de batalla. Mucho, muy elocuente porque me abrió las puertas, inclusive de ir a dos festivales internacionales. Un festival que así se denominaba Festival LA, en Los Ángeles, California. Que fue en el 90 y en el 92 el primer festival internacional de la risa, en Toyama, Japón. ¡Wow! Donde nos trajimos tres premios. Un premio especial por la puesta en escena, otro por la excelente actuación. Y otro por andar de chismoso hasta en la cocina. Yo esto es un tema que quiero tomar en el siguiente bloque, porque digo, hay que darle gran honor a esto de la reina de su casa. ¿Ok? ¿Te parece bien? Bien, perfecto. Pero bueno, vamos mientras rápidamente a ver, a hacer anécdotas. Las anécdotas que tiene Carlos Miela, porque en estos 44 años de carrera de haber un sinfín de... Aparte de compañeros y compañeras actrices, pero fuertes. A ver, empecemos con las anécdotas, Carlos. Bueno, mira, hay una anécdota muy interesante que me ocurrió en el Jax Placita, en Los Ángeles, California. Yo me iba a presentar ahí, este... Y era un lugar muy, muy efervescente, porque iba de todo tipo de gente. Cantantes, mariachis, travestis, vendían comida de todo lo que tú quieras, mexicana, hamburguesas, bueno, en fin. Era como un mercado popular. Claro, pero había un estrado pequeño y un cubano, José Armand, me dijo que quería hacer teatro ahí y vio la obra en Tijuana y me dice, Carlos, yo quiero que te presentes en este lugar, pero quiero fusionar toda esta gente que va con actores de aquí de Los Ángeles y con medios de comunicación. No, pues perfecto. Entonces, como tampoco había dinero, como lo de siempre, dice, mira, vamos a cobrar dos dólares la entrada, pero, pues, para agarrar para tu viaje y todo esto, pero también vamos a hacer esto, que si tú llegas, la función va a ser a las ocho de la noche, pero si tú llegas a las cinco de la tarde, ya no pagas la entrada, nada más consumes tu bebida y ya te quedas ahí. Y, pues, varios se quedaron ahí, nada más que ahí, pues, te daban oportunidades de libar. Y ya desde las cinco de la tarde ya hay varios compañeros que estaban en el chufe y todo muy bien. Llegan los de medios de comunicación, actores, se llenan el lugar, inicia la función y el público empieza a ja, 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 ja. Hay mucha risa, todo muy bien. Pero había un tipo que se había quedado desde las cinco de la tarde cuando de pronto dice, porque te ponen muchos sentimientos la reina de su casa. Entonces, de pronto, toma la botella de cerveza, le pega a la mesa y me dice, ya cállese, vieja loca. Lo que usted está diciendo son puras mentiras. Y yo luego, luego, pues, dices, tienes que improvisar en ese momento. Y le dije, ay, señora, espése un momentito. Creo que los de 402 están peleando. Y en eso se para una señora y le dice, cállese usted. Lo que la señora está diciendo es verdad. Yo con mi marido nunca he tenido un orgasmo. Y le dice, ¿verdad? Y el hombre asiente. Dios es madre de mi vida. Y cuando se termina la función, fue muy curioso porque dicen los medios de comunicación, oye, qué bien pusiste esto. Sí dice, ¿cómo se organizaron para que dijeran? No, le digo, yo no conozco a ninguno de los que... Dices tú, no puede ser posible. O sea, ¿de qué manera les cae también el personaje? Sí, claro. El personaje. También había uno, un chavito que fue maravilloso también en este, en Jalapa, Veracruz. Porque él estaba limpiando los carros y dice, yo quiero ver la obra. Yo quiero ver la obra. Pues sí, mi hijo le digo, a ver, entra. Y se sentó enfrente, curiosamente en esa ocasión, de la cuarta fila hacia atrás, empezaron a sentar, y el único chavito que estaba ahí, era este niño. Y de pronto me respondía como... Yo empezaba a hablar, porque supuestamente es una vecina que está enfrente de mí, y yo empiezo a dialogar, y a echarle todo el rollo completo. Y el chavito decía, no, sí, 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 no, 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 sí, 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 sí. Me respondía, pero hubo un momento en que le digo, y de pronto, que se abre la puerta intempestivamente, ya que no sabe quién estaba ahí, dice, la mamá. Y le digo, no, el marido, ¡Chin! Dice, ¡Ja, ja, ja, ja! El chavo estaba entradísimo en el rollo del personaje. Y, uy, de estas anécdotas te puedo contar infinidad, porque, te digo, el público te da la opción de manejo. Yo no la dirigí la obra, la obra me la dirigió el público, que eso es lo más extraordinario. Ok. Oye, Carlos, aparte de lo que estás ahorita comentando, que es muy interesante, ahorita en la actualidad, ¿cómo ves el teatro en México? O sea, ¿cómo lo ves tú? Bueno, mira, hay una situación, yo creo que hay gustos para todo. Este, el, creo que en algunos, todavía en provincia, veo muchos, eh, deslogros, porque, porque hay mucha gente talentosa, que, que vive fuera de la Ciudad de México, que se piensa que el núcleo más fuerte está aquí en México. Y ahí hay que poner muy en claro la situación. Aquí hay muchas escuelas donde puedes hacer una formación teatral muy importante y muy, muy buena y muy excelente. Pero también existen muchos actores muy importantes y muy excelentes, que si no tienes un, una parafernalia, anuncios comerciales espectaculares, nunca vas a salir de esa sombra. Todavía hay ese tipo de situaciones que se tiene que limpiar también. Porque yo también he visto aquí en México espectáculos extraordinarios, como espectáculos en que te quedas dormido, definitivamente. Y eso te puede pasar también en provincia. Pero también he visto en provincia unos espectáculos que dices tú, esto se debería de presentar en la Ciudad de México. Esto lo deberían de estar viendo ahí. Lo bueno de todo esto es que ya hay una formación teatral más fuerte. Ya hay diplomados, hay licenciaturas. Entonces, ya se está tomando más profesionalmente este trabajo. Porque antes llegabas a México y empezabas a trabajar aquí y ya eras profesional. Nada más por el simple y sencillo hecho de que ya estabas en México. Pero si estabas afuera, yo, mira, he visto gente que se ha partido el alma haciendo teatro y que ha entregado su vida haciendo teatro y que se ha fallecido y sus nombres quedan simple y sencillamente pegados en una lápida y no hay ninguna información acerca de esos personajes. Y actores maravillosos. Actores que no le piden nada a actores que están ahorita en cine, en novelas y en situaciones profesionales. Entonces, yo creo que hay de todo en la viña del señor. Pero lo malo sería dejar de hacer teatro. Así es. Oye, Carlos, tocas un tema muy importante. El cine y la televisión. ¿Qué hay de Carlos Niebla en estos dos ámbitos? Bueno, en televisión yo he tenido algunas propuestas, pero propuestas que no se han concretado porque definitivamente yo me iba a, salía a ciertos lugares a presentarme y me pedían no, quédate un mes aquí. Claro que en ese mes te presentabas seis, siete veces y tenías que ir a buscar público, hacer publicidad y llevar todo esto. Me acuerdo en una ocasión que me hablaron de la producción de Mi Pequeña Soledad. ¿De cuando Valentín Pinkstein? Ajá. Era Televisa. Televisa y era Verónica Castro. Así es. No recuerdo quién me habló, creo que Eugenio, un secretario de Verónica Castro y me dijo, me dijo, oye, nos gustaría que vinieras a hacer un personaje, dice, ni siquiera un casting, sino a hacer un personaje en la novela. Y yo le dije, pues con el respeto que se me merece lo que ocurre es que yo tengo una salida y me voy a presentar fuera. Estamos haciendo unas funciones, pero nos íbamos a ir a unos ranchos. Y este muchacho me dijo, ¿cómo puede ser posible que puedas tú no aceptar un trabajo en una novela de la señora Verónica Castro? Le dije, yo te voy a decir la respuesta. Si la señora Verónica Castro tiene un espectáculo en algún punto de la ciudad o fuera de la república, te aseguro que la señora como profesional no lo va a dejar, a cancelar. Y le digo, y eso es lo que yo estoy haciendo, aunque sea en ranchos lo que pueda presentar, pero yo no puedo cancelar esto. Y me dijo, pues es muy buena la respuesta la que me dice. A mí me gustaría hacer también televisión. De hecho, la película de La Reina de su Casa se filmó en Durango. Ya la hicimos, pero con una escasa producción, con muchos tropiezos, con todo lo que tú quieras. Yo me perdí, yo no la pude ver, de hecho, la presentaron en la Cineteca, se inundó allá. Bueno, tuvo tropiezos desde el principio hasta el final. Desde el principio porque no había ni siquiera luz. entonces, entonces, yo creo que a lo mejor no era el momento, a lo mejor no era todavía la oportunidad, pero, pero no descarto la posibilidad de que algún día haga algo en televisión o haga algo en sí. Así es. Bueno, Carlitos, pues vámonos rápidamente a un corte musical y entramos de lleno a la reina, a la reina de su casa porque es un tema muy interesante. ¿Te parece bien? perfecto. Ok, pues te recuerda el correo electrónico enamoratemix arroba mixhitsrayo.com y vámonos con esto y regresamos. ¡Gracias!